El día de hoy contamos con videos alucinantes, un granjero en Brasil logra grabar a un ser iris de manera casual, impresionante, evidencia también tenemos aquí y otros videos más alucinantes, paranormales como a ustedes les gusta, este tipo de videos que son muy asombrosos y de la vida real y cotidiana. Y este es un pequeño resumen que tenemos para ustedes el día de hoy con respecto a avistamientos alucinantes para ver, analizar y compartir como siempre, acompáñanos ya que este es un pequeño resumen y ahora veremos estos videos alucinantes. En este castillo muy antiguo en España, esta persona logra grabar algo muy espectacular y muy tenebroso, se trata de que estas puertas se abrieron y de pronto aparece un ser con una especie de capa muy larga y de pronto también este mismo ser que al parecer es un ser muy largo con extremidades largas, cierra la misma puerta que se abrió con fuerza. Si pueden notar ustedes este tipo de ropa que maneja este mismo ser extraño parece ser este tipo de capas que usaban los reyes hace muchos años atrás. ¿Se podría tratar tal vez de algún tipo de espectro de un tipo de rey de esa época tal vez? Impresionante video. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este video fascinante y muy paranormal? Podría ser que la energía de este rey que reinaba este mismo castillo quedó aquí impregnada durante muchos años y se pudo captar esta gran evidencia. Increíble. Unos técnicos estaban arreglando un tejado en los Estados Unidos cuando de pronto una de sus escaleras empieza a andar por sí sola. Algo muy increíble y muy alucinante lo que vamos a ver ahora. Observemos. Esto es algo muy impactante pero muchas personas también mencionan que podría ser algo solamente de la gravedad. Como por ejemplo esta escalera que es de aluminio está como un poco de bajada de alrededor de 45 grados y con el mismo peso va bajando de a pocos. Pero este tipo de ritmo a como va caminando como se podría mencionar aquí o como va avanzando parece que esta misma escalera avanza o alguien la estará empujando. ¿Ustedes qué opinan finalmente al respecto de este gran video muy extraño y también muy paranormal? Ustedes si vieran esto ¿qué harían? ¿Correrían de miedo tal vez? Vamos a contar el contexto de esta imagen que ya por mucho tiempo alrededor de muchos años en el 2006 fue grabado esta espectacular evidencia con respecto a este ser gris estar aquí en medio de esta tormenta y en medio de este campo de cultivo. Esto se trata de lo siguiente una persona que trabajaba en este campo de cultivo que es un granjero su perro se perdió en esta noche y él fue a buscarlo con su linterna como lo pueden ver aquí cuando de pronto de la nada en esta misma tormenta se cruza con este ser que es un ser alienígena no cabe duda las características de ser gris con los ojos almendrados muy grandes y este mismo se cruzan cara a cara pero parece que la luz lo afecta y él mismo se tapa la cara con su mano. Sin duda se trata de un tipo de evidencia también que es muy real y muy contundente y ha pasado bastante tiempo de este vídeo y también no hay personas que hayan desmentido este gran vídeo y esta gran evidencia acerca de este ser gris captado cara a cara por este granjero. Lo que podemos mencionar con respecto a este gran vídeo y gran evidencia que hasta el momento también no ha sido desmentido es que es una de las evidencias más reales y contundentes que hay en el ámbito de la ufología hasta el día de hoy con respecto a un ser grabado muy claramente y cara a cara. Seguramente ustedes ya conocen el caso de las famosas mobias de Nazca de Perú que fueron traídas a México y también examinadas rotundamente y quedaron que este mismo tipo de exámenes ha sido totalmente real y también lo hicieron en directo quedando pruebas definitivas con respecto a estos seres extraños que no eran humanos. Ahora también contamos con un vídeo espectacular acerca de esto. Se trata de un espécimen parecido o por no decir idéntico a las famosas momias de Nazca pero este tiene otro tipo de posición como que las manos muy largas agarrando su propio vientre. Esto es algo muy extraño ya que esto fue encontrado como contrabando en la parte de Bolivia en frontera con Perú. Sin duda se trata de un hallazgo también muy interesante ya que se parece o viene a la de la mano con respecto a las famosas momias de Nazca que fueron examinadas le pusieron rayos X y todo ello concordaron que eran seres no humanos con características diferentes ya que encontraron metales en su cuerpo y también una especie de huevos en el vientre de uno de estos seres muy extraños. Ahora tenemos este que es otro diferente que se parece bastante a estas famosas momias de Nazca. Se tratará tal vez de algún tipo de ser de la misma especie. ¿Ustedes qué opinan? Ya que esto fue encontrado como contrabando y lo encontraron en la frontera con Bolivia. Si te gusta el contenido de este canal por favor te pedimos que nos apoyes dando tu like, comentando y compartiendo esta información impresionante para que más personas les guste este tema. También se enteren que este canal existe y síganos en nuestro canal principal de YouTube activando la campana para todas las notificaciones. Muchas gracias por ver estos increíbles vídeos que hemos puesto el día de hoy. Síganos y compartan esta información. Hasta pronto. Si quieres ver los vídeos más impresionantes en internet grabados por los mismos testigos. Este es el lugar indicado. Acá no te lo contamos. Acá te lo mostramos. Síguenos en YouTube. Es gratis.